Bienvenidos a la Agenda Collector Estos son los eventos de este fin de semana El 25 de agosto del 2024 Te realizará el Otaculant De 11am a 5pm Entrada libre En el Salón Lux del Deportivo SME Cuapa Ubicado en Calzada del Hueso Número 381 A dos calles de Galerías Cuapa Ciudad de México Agenda Collector El 25 de agosto del 2024 Se realizará el Goku Day Edition Z De 10am a 6pm Costo de entrada 30 pesos En el Centro de Convención Nuevo Cuauhtémoc 60 Ubicado en Dr. J. Navarro Número 220 Colonia Doctores, Ciudad de México Agenda Collector El 24 y 25 de agosto del 2024 Se llevará a cabo el Suavecito Fest Volumen 2 De 12am a 7pm Entrada libre En Doméstico Ubicado en Nuevo León Número 80 Colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México Agenda Collector El 25 de agosto del 2024 Se llevará a cabo la Expo Yuibo Edición Tercer Aniversario De 10am a 6pm Entrada libre En Bandido Gin Ubicado en 15 de junio de 1861 Manzana 184 Lote 2160 Colonia Leyes de Reforma Iztapalapa, Ciudad de México Agenda Collector El 24 de agosto del 2024 Colmex nos invita al tercer encuentro nacional de coleccionistas de bebidas A partir de las 11am Ubicados en la calle Pedro Moreno Número 123 Colonia Guerrero, Ciudad de México Entrada libre Agenda Collector El 24 de agosto del 2024 Se llevará a cabo el Retro Fest Ciudad de México De 11am a 7pm En Felipe Carrillo Puerto Número 72 Centro de Coyoacán, Ciudad de México Entrada libre Agenda Collector Interior de la República El 24 de agosto del 2024 Se realizará el Mega Festival de Hello Kitty Kawaii, Anime y Manga De 12pm a 9pm Entrada libre En la explanada del Teatro Algarabía En Plaza Cívica Avenida Presidente Juárez Sin Número Tlanepatla Centro Estado de México Esta fue la Agenda Collector Yo soy el Oso Y nos vemos en algún evento